¡Chao! ¡Chao, barrio! ¡Arro! ¡Arro, arro! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Vení! ¡Vamos a jugar! ¡Chao! ¡Chao! ¡Sí, sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mirá, ahí la cámara. Saludan a las tías. ¡Sí, sí, tías! ¡Ahora juego acá! Ahí es un primer plano. ¡Qué bonito! ¡Nanilo! ¡Hola, papucho! ¡Hola, papá! ¡Hola, bonito! ¡Nanunelo! ¡Ay, qué lindo primer plano! ¡Sí! ¡Qué lindo este nene! ¡Qué lindo este nene! ¡Cómo mueve la cola! ¡Está contento en su jardín! ¡Qué lindo! ¡Vámonos con ciencia! ¡ thought, bien! Gracias.